Amigos sean todos bienvenidos a este nuevo video, el día de hoy vamos a estar viendo unos videos de terror de Among Us que pues son como en animación de 3D, se mira todo así como que si fuera en la vida real son 3 videos, el 1 dura 1 minuto, el 2 2 minutos y el 3 3 minutos así que pues vamos a comenzar para que podamos ver en este video los 3 la verdad amigos creo que el va corriendo y creo que ya no hay ninguno vivo, solo el la verdad esto da demasiado terror y definitivamente ahí tiene que estar el imposto definitivamente creo que es el que está ahí atrás amigos no miro de que color es el que está ahorita, creo que es verde que pedos sonidos no, está ahí atrás de él pero que es eso definitivamente esto ya es mucho creo que no sé si bueno ya me imagino como va a ser el segundo bueno, ya se acabó así que ahora vamos a ir a buscar la parte 2 y aquí lo tenemos amigos, así que vamos a comenzar de un solo este se llama el origen de los impostores esto se ve demasiado real amigos ahí está Polus, ahí dice que es Polus al parecer los tripulantes están no sé qué están haciendo, creo que están metiendo cosas a ese lugar ahí se metió lo que salió del huevo creo que ya entendí amigos creo que lo que acaba de pasar es de que ellos fueron a traer saber qué cosas a Polus y eso se metió en esa caja y se le va a tirar encima estoy seguro pero qué es todo eso amigos ya los vio es el negro verdad a ver están creo que cuando van a votar por alguien ¿por qué amarillo está acosando a Celeste si él mismo vio a negro comiendo esas cosas? o no sé si se las estaba comiendo o no sé qué estaba haciendo no amigos eso está muy exagerado esto está demasiado exageradísimo amigos pues no echar al pobre Celeste no amigos definitivamente creo que estos videos ya son este es el video que estamos viendo en el video pasado pero ahora sí vamos a pasar al último video que al parecer creo que va a estar bastante terrorífico y amigos ya nos metimos al último video así que vamos a reaccionar espero que no esté demasiado exagerado una torta no puede ser amigos no puede ser azul sigue vivo mi hermano es le gusta usar el color azul porque es su color favorito no puede ser yo nunca entraría ahí en mi vida menos si miro todas esas cosas ahí está si yo encontrara eso en among us entonces se instalaría el juego para siempre lo bueno es que los impostores no dan tanto miedo en el juego porque si fueran así creo que nadie quisiera jugar el juego todos ya murieron y va directo a la tierra porque todos están peorando esto me recuerda a stranger no sé por qué me gusta como son los among us porque se miran bastante reales creo que va a ser que explote eso creo que se va a ir a meter a una de esas máquinas de escape para poder explotar la nave no puede ser qué terror que te siga eso creo que se tragó a todos o ha de tener muchos huevos que se apure ahí está ya se cerró el 4-3 qué pasó no puede ser ya va a llegar a la tierra ¿por qué ponen eso? así da tristeza no me diga se va a sacrificar no puede ser definitivamente esa era la única manera que existía y ahí obviamente se terminó amigos bueno amigos espero y este video les haya gustado estos videos les haya gustado mucho se los voy a dejar en la descripción del video por si ustedes mismos los quieren ver y si quieren que miren también de otros otras cosas otros videos diferentes pues me lo pueden decir para que no solo esté viendo videos de among us también puedo ver de otras cosas así que los veo hasta el próximo video denle like y suscríbanse a este canal hasta la próxima y suscríbanse a este canal Gracias.